Y antes de presentar a mi primer invitado, por supuesto quiero agradecer al Festival de Jazz por dejarme estar en este primer espacio oficial del Teatro Nacional perteneciente al Festival y hacer este concierto que es tremendamente especial. Pues el primer invitado, como esto es un homenaje al pianismo, que se concierto, se llama Confluencia del Piano, creo que mereció ser el más reciente premio de la música de nuestro país, José María Vídez. A todos. Juntos vamos a hacer un tema que lo ha acompañado por mucho tiempo, se llama Fugado y Son Nocturne, y aprovechamos para quitar a dos espectaculares músicos, a Abel Acosta en el bajo y a Loti Abreu en la prescripción. Fugado y Son Nocturne, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.